Pasamos a otro tema. Las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional culminaron el juicio de fondo Arsenio Quevedo, Erickson de los Santos Solís y otros acusados de formar parte de una red de sicariato. Daya Sen en directo nos cuenta que la lectura del fallo será el día 13 de marzo. Adelante, Daya. Así es, buenas tardes. Y será para este 13 de marzo a las 10 y media de la mañana cuando las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional tengan a conocer el fallo de este juicio de fondo que se le sigue a Erickson de los Santos Solís Arsenio Quevedo y otros tres implicados en un caso de sicariato a presuntos choferes. Asimismo, las juezas escucharon el día de hoy a los familiares de las víctimas. Día y noche estamos aquí batallando. No es fácil echar a un niño adelante así. Y no es fácil esta noche. Y el dolor que tenemos es muy grande. Solamente le pido justicia, señora maestra. Cuando se levantaba a las 5 de la mañana a trabajar, y ya a las 6 estaba en su casa sentada. Un padre excelente, siempre pendiente de ese niño. Pendiente de hacer colegio, que la medicina. Y usted ve como ya les ubicó, un niño que ahora está traumatizado totalmente. Queremos que el tribunal tenga muy, muy pendiente que la capacidad de hacer daño que tienen esas personas es tal. Que no solo quitan la vida, sino que a gente que al igual que ustedes, a vos la morada, al día de hoy, comparte con ellos la calidad de diputados. Eso mire, eso no tiene precio. De esta misma forma, los acusados a Mauricio Cabrera, Erickson de los Santos Solís y Arsenio Quevedo, ofrecieron su parecer sobre todo este caso. Esta oportunidad, le pido al tribunal que es independiente. Confío en la plena independencia de este tribunal, de que tome justicia basada en lo que es derecho. Que no tengo nada que ver con este caso. Que el tribunal tenga bien a valorar todo lo que se le ha expresado de las diferentes partes. Yo respeto mucho a la víctima, a los abogados de la defensa, al ministerio público. Pero sí quiero decirle que yo soy una persona de familia, en esto es lo que quiera de mí. De 182 libras que tenía, apenas peso 138 libras. Por la cantidad de calumnias, mentiras, que se han inventado contra mí. Eso me está destruyendo a mí y a mi familia. Mientras que amplias son las expectativas que mantienen los abogados. Pero lo van a condenar por homicidio, no por asesinato. Lo van a condenar porque él tuvo una discusión con esas personas y se vio obligado a cometer ese hecho. Fue una riña lo de él, no tiene nada que ver con los demás co-imputados. Ni siquiera lo conocía. Nunca en la vida se habían visto eso. No es posible emitir una sentencia en contra de mi cliente. Lo vio el país entero. No es posible condenar a nadie. Y yo quiero que ustedes sepan que a mi cliente se le acusó de autor material de un hecho de asesinato. Sin embargo, la fiscalía nunca pudo traer un solo testigo que dijera que él estuvo en el lugar de los hechos. Que ciertamente hubieron personas que cayeron y hubieron víctimas. Pero por el hecho de una persona formar parte de un gremio sindical, no significa que esa persona sea culpable o sea responsable de los hechos que han acaecido en contra de otros. A excepción de Amaury Cabrera, los demás implicados retornarían a sus cárceles. Este se quedaría en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Esta es toda la información que tengo hasta el momento. Retorno contigo al estudio.